Le tiro un diente El día de hoy vamos a hacer un reto del palazo con el casco con mi amigo Bob el constructor Oye amigo, te gustaría hacer el reto del casco Tienes que poner la pala, pisar la punta, el casco va a estar aquí Entonces tienes que hacer que el casco caiga en tu cabeza ¿Y si no lo hago qué? No, no pasa nada, él te va a coger ¿Te gustaría entonces? Vale Te va a salir, te va a salir ¿Quiere técnica? ¿Quiere técnica? ¿Concentración? ¡Suena la morrota! ¿Qué es lo que crees que falló? Una concentración Yo creo que estás muy pendejo Gracias por participar Entrégale su premio, la sombrilla Una sombrilla ¡Que venga! ¡Venga! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Me pegué mi chuta Ay que muera Él es el necio Reto perdido, la lucha se hizo Vas con la cabeza hinchada, el labio reventado Reto que lo hagan porque la verdad está difícil Va a quedar con bola la cabeza y no Quiero mandarle un saludo y agradecerle a todas las personas que retuitearon y compartieron el video pasado el reto de la silla Ya sabes que si quieres salir tienes que seguirme en mis redes sociales que te dejo en la descripción Pero ahora la dinámica será distinta Tienes que hacer el mejor meme de este video y posteármelo en Instagram, Facebook y Twitter Así que ya sabes, tú puedes ver el siguiente, los quiero mucho ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!